En la actualidad han ido de aumento los avistamientos de una criatura que se cree que es mucho más letal que el propio Siren Head, muchos han decidido llamarlo el Mega Hall, el destructor de Siren Head. Es por esto que el día de hoy conoceremos la historia y crearemos la escultura de el Mega Hall, el cual tendrá la función de devorar cabezas de Siren Head y después sumarlas a su cuerpo, haciéndose con esto cada vez más fuerte. Así que si están preparados, ¿qué les parece si comenzamos? Nuestro material principal con el que estaríamos creando esta criatura será este material llamado Plastina Epóxica, la cual para poder usarla, solo mezclamos el componente A y B con un poco de plastina común. Todo esto deberá ser en partes iguales, y con esto tendremos una masa que endurecerá en un par de horas. Pero verán, el Mega Horn, o también llamado como la Mega Bocina, es un terrorífico monstruo creado por el artista y escritor Adam Wadsmith, o también conocido como Leo Vincibul, artista del cual ya hemos hablado anteriormente aquí en el canal, mediante una de sus criaturas más terroríficas y populares, Drain Eater. Pero ahora, ha llegado el momento de conocer al temible Mega Horn, el cual ha formado parte de una colaboración de Leo Vincibul con el mismísimo Trevor Henderson. Pero verán, mediante esta colaboración, Leo Vincibul ha integrado uno de sus monstruos al universo de Trevor Henderson, siendo este por supuesto, el Mega Horn. Pero ahora bien, muchas agencias secretas gubernamentales de distintos países han tratado de descifrar cuál ha sido el origen y comportamiento de la bestia, y a partir de esto, poder detenerlo y asesinarlo, ya que se ha demostrado que la Mega Bocina es una entidad mucho más potente y sádica que el propio Siren Head. Además de que forma parte de la misma especie de Siren Head. Pero ahora para darnos una pequeñísima idea del poder que posee el Mega Horn, tenemos que saber que el sonido de sirena de Siren Head puede destruir los timpanos a quien lo escuche. Pero ahora si comparamos esto y ponemos a prueba a un individuo a que escuche el sonido que produce la Mega Bocina, a este pobre individuo le reventaría la cabeza en miles de pedazos, y quizás también el cuerpo, debido al enorme sonido que produce este monstruo. Con este pequeño ejemplo, nos podemos dar cuenta de qué tan poderoso puede ser el Mega Horn. Pero ahora si analizamos los datos que han arrojado algunos de los reportes y avistamientos de las personas que se han topado con el monstruo, nos podemos dar cuenta de la tétrica apariencia de este ser, la cual consta de su torso regordete y sus seis extremidades esqueléticas de diferentes tamaños. Además de que la mayoría de su piel tiene un aspecto de resequedad y suciedad. Pero por supuesto, al ser un pariente muy cercano a Siren Head, Mega Horn además de contar con sirenas en su cuerpo, este tiene como cabeza una enorme bocina o altavoz. Además de que se puede apreciar encima de él una antena capaz de aumentar el radio de los sonidos que emite el Mega Horn. Pero un rasgo muy importante que aún no hemos mencionado de la Mega Bocina, es que este tiene por algunas partes de su cuerpo cabezas de Siren Head, las cuales ha consumido y han formado parte de él. Esta increíble pero terrorífica vida ha sido la detonante para poner en alerta a todos los países del mundo, ya que esta vida le permite al Mega Horn crecer y hacerse mucho más fuerte consumiendo Siren Heads. Además de que se ha llegado a rumorear de que si el Mega Horn sigue ejerciendo y fortaleciéndose, cabe la posibilidad de que se multiplique o reproduzca, así volviéndose un ser invencible e indestructible. Además de que podría formar parte de los titanes, como pueden llegar a ser Breaking News, Behemoth o Día 17. Pero ahora, en cuanto al comportamiento y método de caza del Mega Horn, se podría decir que es muy parecido al de Siren Head, ya que a igual que él, el Mega Horn produce sonidos muy llamativos para así llamar la atención de algunos animales y personas, o lo que es peor, de otros Siren Heads. Pero después de atrapar a su presa, el Mega Horn los consumirá brutalmente. Pero ahora, en cuanto a algunas de las explicaciones que se han llegado a dar de cómo es que el Mega Horn logra llamar o atraer a sus presas, la dieron un grupo de tres estudiantes canadienses, los cuales organizaron una reunión para acampar y explorar un bosque. Pero cuando llegó el día de la excursión, más o menos a las 5 horas de paseo dentro del bosque, los estudiantes escucharon lo que parecía ser música y pensaron que provenía de su automóvil. Pero los chicos, a investigar más a fondo, llegaron al extremo de una cantidad de piedra caliza. Y al asomarse al precipicio de este, dejaron de escuchar la música instantáneamente, y a su vez, de los árboles emergió una criatura. Esta se trataba de nada más y nada menos que de Siren Head. Los estudiantes al presenciar a esta criatura, corrieron muy asustados y despavoridos. Pero Siren Head desafortunadamente logró atrapar a uno de los estudiantes, y se lo devoró entero. Posteriormente Siren Head procedería a atrapar a los demás estudiantes. Pero de repente, una gran mano esquelética atrapó al Siren Head que los estaba persiguiendo. Esta mano provenía del precipicio del acantilado. Después de esto, el Siren Head sería devorado por algo mucho más grande que él. Los estudiantes sobrevivientes cuentan que fácilmente esta cosa superaba cinco veces el tamaño de ese Siren Head. Posteriormente los chicos escaparían del lugar para nunca volver, dejándoles graves traumas y atención psiquiátrica de por vida. Más tarde se sabría que ese enorme ser que vieron los chicos aquel día se trataba del Megahorn. Y a su vez, este era una criatura caníbal, ya que había consumido a un espécimen de Siren Head. Sin embargo, uno de los estudiantes mencionó que el Megahorn parecía moverse arrastrándose debido a su peso y enorme cabeza. Además de que sus movimientos se asemejaban al de una araña. Pero ahora bien, a partir de la declaración de estos estudiantes y de otros casos, se han llegado a formular varias teorías de su posible origen, de las cuales solo destacan solo dos. Una de ellas nos menciona que los Siren Heads al ser muy inteligentes, podrían haber creado una nueva especie para así fortalecer su ejército. Pero debido a un fallo, esta nueva especie habría mutado y se había convertido en una amenaza para los Siren Heads y de todos los seres vivos de este planeta, incluyéndonos a nosotros. Por otra parte, la segunda teoría nos dice que el Megahorn ha sido un experimento de alguna nación o potencia mundial, para así detener la amenaza de los Siren Heads. Pero a su vez, esta criatura se volvería mucho más potente al consumir un Siren Heads, así produciéndose un Titán a largo plazo. Pero ahora, la única esperanza que tiene la humanidad para detener a esta horrible amenaza, es evitar que el Megahorn deje de consumir Siren Heads y así deje de fortalecerse. Hasta ahora, se sabe que la Megabocina se encuentra en Canadá, y al parecer, su objetivo es dirigirse hacia el Ártico. Tal vez cuando llegue hacia su destino, nos encontraremos con una sorpresa. Pero por el momento, solo nos queda... esperar. No, 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 no. Por fin, hemos terminado de crear y conocer a este posible Titán y devorador de Siren Heads, el Megahorn. Pero bueno, comenten que les ha parecido esta nueva escultura, o cuáles criaturas de Leo Vincibul o Trevor Henderson, les gustaría que trajera en un futuro. Y sobre todo, no olviden apoyar el video dejando su... gran like, y suscribiéndose al canal. Por lo mientras, yo me despido con... el temible Megahorn. Y sobre todo, no olviden crear su nueva... habilidad. Me pregunto si el Megahorn, será capaz de devorar a todos los Siren Heads, ser, ¿eh? Ah, 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 ah.